Hoy les tenemos una fecha que promete, una que esperemos sea memorable, un encuentro entre dos grandes espectáculos futbolísticos. Quédense para ver este partido desde el King Abdullah Sport City Stadium. ¿Qué tal todos y bienvenidos a la segunda ciudad más grande en Arabia Saudita? Bienvenidos a Jeddah en el King Abdullah Sport City, nos encontramos. Les saludamos con Mario Alberto Quimpes, soy Fernando Palomo. Nos espera un fantástico partido de la Saudi Pro League. Será un gran partido, pero tendrán que tomar en cuenta que lo importante acá son las formas para llegar al resultado. Gracias, Fernando. La verdad es que es un placer otra vez estar acá compartiendo con vos un partido que me parece que va a quedar en los anales de la historia. Radio Pro League. Radio Pro League. ¡Gracias! 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 Y acá estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. A ver qué destino tiene este ataque. Se viene el lateral. Ese es muy fácil. Luis Gustavo. Ahí va Anderson Talisca. El Pitti Martínez. Ahí nomás, no pasa la pelota. En esta jornada les toca visitar, pero son el equipo que más goles convierte. Así que para ellos no tendría que cambiar nada. Bueno, la verdad Fernando, cuando vamos a ver este equipo, uno lo único que piensa es que va a haber goles con seguridad. Por medio intercepción del juego. Ahí está, le quiere pegar. Quiso romper la red. Va a terminar los píndoles de la cabeza alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza. Y yo creo que por eso falla. Luis Gustavo. Álvaro. Fue en control mientras no la tenga el rival. Está todo bien. El zapatazo de Cristiano. Rechaza y sigue el juego. El silbato que marca el fuero del juego. Anderson Taliska. La buscaron y la consiguieron. Anderson Taliska. Terminó perdida la pelota. Ahora con la repetición ya quedó un poquito más claro. Pero cuán apretada que era la jugada era una oportunidad clara. Este sabe explotar el botón de buenos. Con de imaginación en ese pase. Ahí está. Lo encontraron. Se viene el gol. Atentos. La va a tocar. No. Se abre el grifo. Se desata la alegría. Se abre el marcador. Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Ahí les quedó la bocha Atentos que parece buena Mirá eso Se apresura en la carrera y fuera de juego Atentos que buena pelota Ahí va, ojito con esta Se viene otro gol Y así nomás Onda B2 arriba Vamos a ver Del nuevo, por favor Señor director Este contragolpe que dio un resultado Esperado Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza Y a festejar Y por ahora el marcador está 2 a 0 Está superando fácilmente la marca Pelota a la área Pero es dominada por el rival con tranquilidad Estaba pidiendo por apoyo Seguir los tiene Acá cantamos gol Estaba el apunte de la buscar adentro Impresionante lo de Cerquera Al corte de la área Ahí estaba Para más era el gol Y mirá lo cerca que estuvo El Pitti Martínez El cintro que termina con dominio del rival Pero pueden perderla La que tiene que decidir el árbitro Ahora después de esta falta Había que tener fe para probar desde ahí Demasiada fe para mi gusto Podría haber tirado el centro Vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver la pierden siga adelante que el camino es suyo papá ahí va el centro área la diferencia la diferencia es de uno puede pasar de todo volvemos a ver la gente a través de este centro perfecto estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol el partido por ahora 2 a 1 si no lo paran lo van a ver en un abrazo de gol David Ospina que rechaza la pelota ahí está Cristiano bueno pelota y puede llegar primero gol llega un nuevo tanto la diferencia es ahora de dos goles en la pizarra hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 magnífico donde coloque el balón para generar una jugada peligrosa ahí se viene y lo va a tener se viene el bombazo suben una nueva atrapada más en las estadísticas levanta la pelota y ahora tienen la posesión que van a hacer desde acá con lo que les está costando remontar con esto no van a estar felices y la verdad que van perdiendo por varios goles pero este un descuento no le vendría mal a este equipo han adicionado tres minutos más al juego y ahí no va a hacer la arranca de una nueva jugada buena chance se tiró bien ahí el arquero y quien te dice que en esta pelota parada no esté la oportunidad para cortar distancias córner al corazón del área se fue la primera parte del partido y la visita sí se puede decir contenta el vestuario con la victoria parcial y hoy Fernando otra vez ha demostrado este equipo porque es una máquina de hacer goles es increíble la facilidad que tienen para llegar al arco contrario y no desperdiciar oportunidades que se le vayan a escapar los tres puntos imposible y acá estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas quiso romper la red va a terminar rompiéndole la cabeza alguien en la tribuna con esto fíjate Fernando que acá le este sabe explotar el botón de buenos cuánta imaginación en ese pase ahí está lo encontraron se viene el gol atentos la va a tocar atentos que buena pelota se viene otro gol y así nomás otra vez dos acá cantamos gol estaba en la punta de ir a buscar adentro impresionante lo de Serkira al corte de la área ahí estaba nomás era el gol y mirá lo cerca que estuvo es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo esto es lateral los jugadores que no abandonan el modelo no quieren dejar a un lado el toque de pelota y buscan con ello acortar diferencia se queda de nuevo con el balón como el banando ni lo metió ese pase córner que no va a ningún lado la pelota afuera tenemos un tiro de esquina parece que el técnico va a hacer un cambio pelota que va la área con ganas es un cabezazo fantástico un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo bueno y fíjate que ahí Fernando tenemos el final vete a jugar cabezazo impresionante 3 a 2 en la pizarra vaya festival de gol Martínez la hace bien para interceptar la buscaron y la consiguieron posibilidad a la contra ojo alcanzar esa pelota esta jugada puede terminar en gol David Ospina que rechaza la pelota viene pero muy pobre el dominio de la pelota para los visitantes ahora todo indica Fernando que esto terminará en gol un poco más cerca y estamos gritando gol le ha regalado la pelota al rival ha levantado bien esta pelota acá puede pasar algo y ahí fuera de juego con esto se perdió la pelota y la oportunidad cortando bien con la intercepción atentos que esto puede ser peligroso y fue buena magistral la recuperación las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá ojo con esta contra necesitan defensores parecía buena pero terminó horrible Cristiano Ronaldo Anderson Tolisca Anderson Tolisca recibe aplica la ley de la ventaja el árbitro y ahí va avanzando nomás acá cantamos gol el arquero de remote gran trabajo defensivo Luis Gustavo llegó bien a la bocha se queda con ella son un ballet con la pelota estos muchachos y va el remate salió ahí bien o son los panos ahí está ya preparado el cambio señoras y señores ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita llueve el córner al centro del área formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota bien el arquero en ese cabezazo muy bien el delantero mucho mejor el arquero al córner al área y ahí se viene el rechazo y ahí se viene tiene la chance Ospina que agiganta su figura en 10 minutos se termina todo maestro fíjate bien cómo están vistiendo tus compañeros ahí tiene con quien apoyarse les está quedando muy poco tiempo todavía lo pueden empatar pinta bien está jugada pinta bien hay peligro en el pase defiende bien para recuperarla el piti martínez gran posibilidad se viene gol ahora amaneció con el pie derecho se ha levantado la verdad que esto es lo que nos gusta cada jugada siempre es un peligro el gol y algunas de ellas hasta terminan en goles a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 en 5 minutos sacan el cartelito todo el costado es suyo punto final le ha puesto la defensa a este ataque mira la trayectoria de la pilota y se viene le pega le pega gol pasa el tiempo pero ahora la diferencia es menor marito no sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor ahora te digo que fue un gol maravilloso eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota le pegó muy bien y la mandó a guardar 4 a 3 un solo gol de diferencia puede pasar cualquier cosa y esto que no termine en nada lo digo lo digo lo digo le tiraron un penú levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar ojo que acá hay gol el imparo que apenas va ganando altura cristiano termina perdiendo el balón señoras y señores el conjunto visitante se queda hoy con la victoria impresionante actuación un equipo fenomenal hoy y que podemos ir Fernando es el mejor equipo de la liga y encima marcan goles como sea fíjate que hoy hacen 3 y supieron al rival por 1 fenomenal